Bueno, muy buenas tardes señoras y señores, todo el suscriptor y el seguidente de El Salvador Chandra, los continuamos nuevamente por acá. ¿Tiene miedo que le rompan el jocote ese? ¿Que a ellos me quieran dar el jocote? ¿El cojote? ¿El cojote? ¿Cómo dice jocote al revés? Te cojo. No. ¿No dice bien? Jocote. Y al revés. ¿Te cojo? Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Como te cojo es como que agarrar una. Sí. Te cogí el jocote. Me jodió la cara, mira la flor. Es que tenía formada la flor. La flor, está bien bonita. Comentarles desde que por acá ahorita está lloviendo. Sí, tenemos llovirna. Ajá, acaba de estar relampasullando. No sé quién se vino a orinar ahí. Relámalos ahí. No, este... Hace un par de instantes ha estado lloviznando. Este... Está bien... Bien relampingas. Sí, el del ápago. De al lado. Ajá. Saluditos ahí a O'Neiker Suárez que siempre... Siempre pide ahí saludos. Ah, sí, saluditos ahí a Elisa de los Caravantes. También a Soluna. Ah, Soluna Roja. También a... Por así cual, Marenga, digo que quería un saludito de todos nosotros ahí del viejón. Saludito ahí, Francisco. Mándale saludos a Francisco. Saludos, Francisco. Saludos, señor Francisco. También al igual... ¿Quién te conoce? Saludos, Carlos. También igual ahí a Elizabeth Caravantes. También a... A Reina, también a... A Anita, también a Carlos Escoto, a Marcelino Ramírez. Muchísimas bendiciones. Esperamos que siempre, pues, sigan... Hay una pregunta, camaradas. Siempre sigan pendientes ahí de los videos. ¿Qué pasó? Decís vos. ¿Y el fierro le ha escrito a alguno de ustedes? Ah, ¿se nos cambió? ¿Se nos cambió? No, no, siempre está ahí, siempre. Me imagino que siempre a mí eran los videos. Pero igual, saludos ahí. M1. Miro me ensayaba en el WhatsApp, siempre seguido. Sí, también. Yo desde junio, no me acuerdo cuando fue la última vez que estoy muy texteando. Hasta hoy. No sé qué pasó ahí con usted, compadre. Debería reportarse ahí con... Pues sí, con la abandonona. Sí, sí, robo. Por Dios, nos abandonó. A mí me deslizó al corazón. Era una de sus primeras enamoradas. Kevin, ¿y vos qué onda? ¿Qué tranzas? Nada. Sangre por las venas, pues. Nada que ver. O sea, no he dormido en todas las noches. Mira, vos tiras la toalla por otro lado. Nada que ver con lo que te preguntan. Y la tiras debajo de la cama por donde hay cruces. De la vez de esa toalla hablamos, pa. Saluditos ahí para algún... Habla, pues. Es como a cucharadas. Te vamos acá las palabras. No, pues ahí todo tranquilo. Saluditos ahí a todos los que nos sintonizan. De darles bendiciones. Que Dios los cuide y los lleve por el camino del bien. ¿Cierto? ¿Solo eso? Pues sí. Es lo único que sabía. Pues sí, que más poder. Ay, Dios. Ah, ahí está, ahí está. Vamos a entrar en materia... Vamos a entrar en materia porque ahorita se viene un nuevo reto. ¿Lenguaje? Se viene un nuevo reto. Ahorita viene... A ver con el lenguaje. Esta con la lengua trabaja bien. Esta con la lengua trabaja bien. No, pues ya asentando en el avión. Este, hoy es un día quizás histórico. Hoy es un día especial. Hoy es un día especial. No, pues la verdad es un día histórico para el channel. histórico porque va a quedar marcado en la trayectoria después de casi tres años, ¿verdad? ¿De tres años? De tres, ¿verdad? ¿De tres años? De tres años. Lamentablemente... Lamentablemente para nosotros. Y lamentablemente también para las personas. Para las personas, los suscriptores, para los seguidores que le toman aprecio a uno, ¿verdad? Como persona, como amigo, como cada uno de nosotros tenemos... Tal vez algún suscriptor conmigo no chatea, pero chatea con Bojo, con El Juego, con Acaro, con Kevin, con Rocío, con diferentes... O sea, hacemos un enlace con todos los suscriptores, ¿verdad? O sea, eso, aunque no estemos en el mismo país, pero tenemos esa conectividad. Entonces, quiero decirles que hoy, este día, pues, nos toca decirle... Adiós. Tal vez no adiós, sino hasta pronto. A Carolina. La última sobreviviente del Salvador Channel. De WhatsApp, ah. La última sobreviviente del Salvador Channel. Porque con Rocío no pudimos hacer un video de despedida. Porque lamentablemente Rocío también ya no va a estar en los videos. Que en paz descansen. Que Dios la bendiga siempre. Que en paz descansemos los nueve días. No, no, lamentablemente Rocío. Mi invitación lo mandaron. Rocío, ella fue una decisión así, muy personal. De repente dijo, mira, tengo un propósito en mi vida. Y tengo que buscar nuevos horizontes. Y la verdad es que las decisiones tomadas por cada quien, pues, se respetan. Se respetan. La verdad, yo... A la fuerza, pues. Correcto. A nadie. Quiero decirles que si alguno tiene contacto con ella, pues, ella está. Ya solo que en cámaras ya no la van a ver, pero está... Esperemos de que tal vez en alguna ocasión la podamos... La podamos ver. Ajá. Pero no va a ser detenidamente para nosotros. Aquí, siempre reunidos como grupos. El Salvador Channel. El Channel. Entonces, ahora, por eso decía, la última sobreviviente era la Carolina. Ah. Porque era la reina del sur. No, no, la reina entre medio de nosotros los hombres. Porque la verdad es que ella es la que había quedado ya con nosotros. Entonces, hoy, este día, lamentablemente, pues, tenemos que decirle, Carolina, un adiós. Pero esperando verla, pues, en un par de años, que Dios la acompañe en su decisión. No se sabe. No se sabe. Entonces, ahorita, yo solo estoy haciendo la introducción de la explicación que ella va a dar. Porque, les digo, hoy Carolina se despide de las cámaras del Salvador Channel por... Confiando en Dios que en su decisión que ha tomado, pues, sea la correcta y Dios la bendiga en su camino, la acompañe. Entonces, pero, porque las puertas del Channel para Rocío y para Carolina están abiertas. Porque no ellas, ellas las abiertan. Ah, igual a todas las personas que también ya no, 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 no está. Que fue parte de nosotros y las puertas siguen abiertas. Entonces, hoy quiero que Carolina explique la decisión que ella tomó. Sé que no es nada fácil para, ni para ella, ni para nosotros, ni para los suscriptores. Mucho menos los enamorados que estaban de ella. La relleno le ha traído la bocina. Mira, pues, esto es un intro. Una música en el fondo, ¿verdad? Ajá. Pero no, ya le vamos a cantar. Ojalá. Adiós. Que te vaya bonito. Como dijo la mamá de Vicente. ¡Híjole, hermano! ¡Ay! Y aunque estuvieras tan bueno. No, pues entonces te quedan las palabras directamente para los suscriptores. Para que te despidaste. Ahorita para mí, mírame fijamente a mí. Ahorita la mirada va a ser fijamente para Don Veil. Ahí está. Bueno, para mí es muy triste, dolorosa la vez. Pero a veces hay que tomar decisiones, hay que arriesgarse en la vida, ¿verdad? Y pues, yo voy a extrañarlos a todos los suscriptores. Voy a extrañarlos a ustedes, porque ustedes para mí son como mi familia. Ya como dijo Dago, para tres años que estamos en el grupo. Para mí ustedes son muy especiales, son mi familia. Y pues la verdad para mí es bien triste, porque mi diversión era con ustedes. Y también disfrutaba de los retos de los suscriptores, gracias a ellos. Y gracias por apoyarlos. Y porque siempre estuvieron ahí pendientes. Las críticas nos sirvieron bastante, porque yo pienso que con las críticas nosotros nos superamos un poco más, ¿verdad? Porque ellos nos dicen qué les gusta y qué no les gustan. Pues yo les doy gracias a ellos. Y pues la verdad, no mucho me gustan las despedidas, ¿verdad? Porque no sé ser una chica triste, aunque esté con el dolor en mi corazón. Pero siempre trata la manera de tener mis sonrisas en alto. Y pues tomé la decisión de, como les dije, arriesgarme y pues de hacer realidad mi sueño. No, pues es como se dice, que si uno nunca se arriesga, no gana, no veo un mejor futuro. Muchos pensarán que es el sueño de Carolina. Y ella pues muchas veces nos comentó que un día quisiera superarse con su hija. Porque como ustedes saben, tiene una niña muy, muy linda. Y pues ella tomó la decisión. Kevin. ¿Puedes ir a traer un... Kevin, te interrumpió. Ya, ponemos un conejo. Este, con Dios. No se ve, pero arden. Sí, imagínense ahorita lo que pasa. ¿Qué? Les dejo ahí la tarea, que adivinen qué es lo que hizo Kevin. Esa es una canción que... Querías lastimarte, querías matar. ¡Ay, qué bárbaro! No, por Dios. Como yo lo veo, no se ven, pero sí arden los ojos. Toma. Bueno, este puso sabor a la de este día. Kevin. Y esto que no está gorda, el puro esqueleto. Pero... Decencia. Con razón. Ya es en spray. Con razón. Con razón. Claro, yo no tengo nada más que agradecer. Este tipo que estuvo con nosotros. Ay, vaya. En honor a nuestra amistad y siempre pedirle a Dios por usted. Llévese estos jocotes. Ay, muchas gracias. Ahí con salita y limón. No, viera que están bien chingones, se ven, porque yo no las he probado, pues a las gracias. Pero sí, yo le deseo lo mejor de lo mejor a usted, carito. Muchas gracias. Muchos amigos, familias, así, no de sangre, pero así de cucharadas, como siempre. Pues yo nomás me quedaba a decirle, carito, gracias por su apetá. Hemos siempre sido tranquilos. Y, pues, que Diosito me la acompañe de donde quiera que usted vaya. Y ojalá que un día yo pueda alcanzarla, pues sí. Ah, claro. Esos años, pero lo voy a alcanzarla. No, pues, la decisión que Carolina tomó fue, pues, agarrar camino hacia nuevos horizontes. Que con sus propias palabras lo diga, porque queremos que todos los amigos que van a ver el video sabemos que al igual que nosotros, tal vez se van a poner muy tristes, como dijo Carolina, es una chica alegre. Ella nos divertía con sus cantos, con sus ocurrencias, porque esto es como cuando un programa de televisión que frente a la cámara, este, uno interactúa de una manera, pero ya fuera de cámara uno ya, ya tiene aquel ambiente de amigo, amistad y todo eso. Y como decimos los buenos salvajes, jodemos a nuestra forma, como dijo la, la canción de Quineda, que chingamos bien. ¿Cómo dice? Pero chingamos bien. No, hombre, la palabra chingar aquí en los salvajes es como joder, ¿verdad? O sea, divertir. Como molestar, como rompear. Claro, cabal, entonces la verdad que con fuera de cámara, fuera cuando nos encontramos, adiós bicha feya, que te vaya bien. Y así va, pero eso es como un cariño que se tiene. Entonces, vivimos cerca, la verdad, yo en lo personal, claro, te deseo lo mejor, te deseo suerte. Primero pedirle a Dios y claro, pido que todos los amigos suscriptores que quieren a Caro, pues, que pidan a Dios por la nueva decisión de ella y si ella algún día regresa y el channel sigue en pie, sabe que las puertas del channel están abiertas. Fue una de las fundadoras del Salvador Channel, de las guerreras. Ella y Rocío fueron una de las que demostraron que el channel iba a tener futuro. Y fue así, ¿verdad? Entonces, eh... Y gracias a Dios lo ha sido. Y así ha sido con el apoyo de los suscriptores, con la ayuda de Dios y con el esfuerzo de cada uno de nosotros. Entonces, yo mis palabras son, Caro, de verdad, de corazón, te digo. Eso para mí no ha sido una compañera en video, sino que ha sido más que una compañera y una amiga. Momentos duros que quizás nos hemos echado el hombro para salir adelante todos. Ha sido momentos únicos donde hemos reído, momentos únicos donde quizás hemos hasta llorado, donde hemos tenido que llamarnos la atención unos con otros como ese, Caro, para que esto funcionara. Entonces, eso es un recuerdo que quizás va a tocar que retroceder el cassette y volver a ver videos desde el principio donde las locuras de la Carolina se van a quedar plasmadas ahí en YouTube. Entonces, y aquellos amigos, ¿verdad?, que ya no las van a estar viendo, lo que va a tocar es que retrocedan el cassette y digan, Caro, pues... Este... Y esperamos que, si, Caro, que confiamos en Dios que dice a todos les salga bien, nos sigan saludando de donde se encuentren, ¿verdad? Y que desde por allá nos ponga retos y nos ponga... Y que nos mantenga activos el channel, ¿verdad? Yo, de mi parte, decirte que, pues, ojalá que te vaya bonito. No. Ojalá que sea cada vez tú. Ajá, este... Pues, no, de mi parte decirte que, pues, primeramente Dios, todo lo que te has propuesto en tu vida, pues, se logre. Desearte muchas bendiciones y que, pues, llegues hasta donde quiera, quiera que te haigas puesto de destino. Que Dios siempre te acompañe, te cuide y te guíe siempre por el camino del bien. Y quedamos reunidos. No, este... Y que te vaya muy bien y que te cuides y que siempre estés ahí pendiente, pues, de las personas, de todos los amigos, porque, pues, la verdad, eso es algo bonito. Algo bonito. Es que eso, bueno, por menos ustedes, llevan una marca en mi corazón, ¿verdad? Son especiales para mí. No me puede ver usted. Y la verdad, agradecer también de mi parte, porque, pues, te... De un solo te... En los retos, de un solo te echabas a todo, a López. No era de la que andabas rogando, mira, Caro, quería hacer... Muchas veces andaba con enfermedades, este, de verdad, que... Hasta yo creía que no lo iba a hacer y decía, no démosle. O sea, todo era porque ella quisiste mantener activo el channel y quisiste mantener satisfecho a los suscriptores. Este, hiciste esfuerzos, tal vez, este, sobre humanos aún jugando con tu salud. Y sabemos... Eso se valora. Eso se valora. Créeme lo que se valora. Entonces, nosotros solo nos queda darte las gracias, pedir a Dios. Y como dice Alfredo, el recuerdo que estuviste con nosotros ha sido inolvidable y será inolvidable. Marcaste un legado durante el channel. Se te va a extrañar. Se te va a extrañar. Vamos a poner la canción esa. Y gracias a toda esa vida, pues, que se inició como grupo. Gracias por los bonitos y malos momentos, porque, pues, no todo es bonito. Siempre hay momentos de que, como decías vos, que había que... El barco quiere desnivelarse. Ajá, había que llamar la atención. Pero eso no quería decir de que se iban a llevar de la patada, ¿no? No, no. Era nomás para corregir. Y la verdad es que, pues, gracias nuevamente y, pues, que te vaya bien. Te cuidas. Vamos a darle la palabra a Kevin, aunque él fue un poco tiempo que convivió con Caro como compañero en el channel, pero para conocer a una persona, para tratarse como compañero, se necesita de un día para comenzar y ver como la persona. Así que, Kevin. No, pues, yo decir, va, que ante todo, primeramente decir que ojalá que a Caro le vaya muy bien. Yo, de corazón, le deseo lo mejor, pues, porque es lo mínimo que pueda hacer, pues. Y, segundo, que nosotros vamos a estar en oración con ella, con ella y por ella. Por ella. No. Con ella, porque creo que ella va a ir orando en el camino. ¿Llorando? No, pero mira. Todo está en que nosotros confiemos en Dios de que ella va a llegar sana y salva, sin ningún problema y con la mayor rapidez. Y que ojalá que no la pueda olvidar. Que desde allá, como digo, Dago, nos esté saludando y nosotros, si el channel está, pues, invierno. Activo. Pues, sí, activo, vamos a estar ahí saludándole y todo, ¿va? Y, pues, nada más decirle, va, que Siri tiene razón, Dago, va, yo llevo poco tiempo aquí, pero me bastó andar dos o tres veces dando vueltas con ustedes para darme cuenta que tengo una bonita familia aquí juntos y afuera, porque fuera de cámara somos familia entre todos, no importa en qué circunstancia andemos. Y, pues, a mí me ha encantado aquí andar con la cara o me he reído de sus locuras y todo, y, pues, está excelente. Y te enseñó a bailar. Ajá. Y me enseñó a bailar. Me enseñó a bailar. Por eso la tiene que... Lo hizo que aflojara la cintura. Si, es que ahorita te digo que ando figuras. No, y por eso es que lo está matando, pero por dentro está pudriendo. Me está matando, dijo la canción. Como dijo la canción, me está matando. No, la verdad que creo que, creo, Caro, que, bueno... Últimos segundos, Caro. Sí, los últimos momentos. Solo me queda, creo que, la verdad, Caro, tal vez nunca te dije... O sea, quizás solo porque uno espera las despedidas para poder decirle a las personas lo mucho que uno los quiere, ¿verdad? Porque uno, como en el diario, aquí veo, ¿para qué le voy a decir a esta dicha que la quiero? Y todo eso, si yo se lo demuestro. Pero, pero en realidad te lo quiero decir de que fuiste una de las mujeres guerreras. Te admiro. Te respeto. Creo que si algún día te falté el respeto, te... Ajá. Yo te pido perdón. Creo que, o sea, uno nunca sabe si vamos a tener una segunda oportunidad para poder, este... Reconocer que como seres humanos fallamos, ¿verdad? Entonces, yo en persona, Caro, si, como te digo, si te fallé alguna vez, te ofendí, te pido perdón. Quiero sentirme tranquilo que sé que te vas a encomendar a Dios desde el momento que partás de acá. Y igual, créeme, llevas un angelito, es tu hija, que va a partar todo peligro por que te pueda pasar porque ella es un angelito. Y te quiero despedir con un abrazo, la verdad, este... Que sientas, la verdad, el amor que le tenemos, el apoyo. Y como te digo, Caro, si un día volvés, aunque vengas viejita, y nosotros seguimos... Que Dios te bendiga, te cuide... Ah, sí, es el horror, muy bien. No voy a seguir en pie. No, no, no alcanzo. No alcanzo a vivir. Que te recuidas. Yo sé que muchos suscriptores quisieran, este... Dar ese abrazo, pues no en el sentido malo, sino que en el apoyo. Ya, la cara, yo le deseo lo mejor de lo mejor. La quiero bastante así, una chera, bien chera conmigo. La verdad, las locuras que hemos hecho, para que sea un montón de todo, nos llevamos bien. Pero que eso te me lo piden, aparte, ¿no? Ahí está. Y ahí queda marcado la despedida, Caro. Pero quiero que Alfredo también No, pero quiero que quede plasmado también El abrazo de despedida De Don Fello Para que puedan ver que si todos aquí somos Un grupo Que te vaya bonito, te cuidás Gracias No lo puedo extrañar mucho a todos Y también a todos los suscriptores Porque la verdad Mi vida estaba bien triste hasta que conocí A todos ustedes en el grupo A los suscriptores Para mi fue una vida muy alegre Muy feliz, gracias a todos por apoyarme Y pues, ojalá no sea uno hasta Dios No sea uno hasta pronto Bendiciones y saludos Y gracias a todos los que me quieren Bueno, este, creo que De mi parte Alfredo Voy a A terminar despidiéndonos Con una oración para Caro Una bendición que le vamos a desear Yo sé que igual Kevin es una persona que Creo que como Como grupo Lo digo Lo digo así Como grupo Pero también nosotros tenemos Nuestra Nuestra fe en Dios Tenemos Nuestra creencia En un Dios vivo Y sabemos que Que vamos a dirigir esta oración Pidiéndole a Dios Por la Por el camino Y lo suyo Y sabemos que lo vamos a hacer De corazón Y que Dios te va A cuidar Así que vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a pedir a Dios Por En nombre del Padre Y en el Espíritu Santo Señor Jesús En esta hora Te pongo En tus manos La decisión Que Carolina Ha tomado Que seas tú Quien vas a Guiar los pasos Los caminos Que seas tú Quien vas a abrir las puertas De esta decisión De Carolina Que seas tú Quien la vas a proteger En el camino No va a ser nadie más Más que tu presencia Tu espíritu Tus ángeles Cuida a la niña Cuida de ella Que los planes Que ella ha puesto En las manos tuyos Tú los cuides Señor Y te pedimos Que la lleve con bien Así como hoy La despedimos nosotros Que los familiares Que esperan también Recibirla Con una gran alegría Sabemos Señor Que lo que en ti pedimos Todo lo podemos lograr Y en ti confiamos Todo lo que en tus manos Ponemos Así que en esta hora Señor Te damos gracias Te pedimos Que cuides de ella Que cuides de todos Y que cuides también De todos los que un día Pues tomaron una decisión De salir y van en camino Gracias Señor Porque sabemos Que nuestras palabras Y nuestra petición Tú las vas a escuchar Y sabemos que Carolina También humildemente Te va a pedir En su corazón Por su plan Así que nosotros La despedimos En tus manos Y confiamos Que en tus manos Ella llegará con bien Todo esto Te lo pedimos Tú que vives de reina Por los siglos De los siglos Amén Así que de esta manera Es como nosotros Hoy Si damos la despedida Ya del channel Después de que vean Este video Sepan lo que ya Carolina No va a estar Como les digo Si Dios quiere Y todo sale bien Carolina Pues estamos diciendo Hasta pronto Así que a todos los amigos Suscriptores Gracias por este momento Tal vez un video Un poco más largo De lo normal Pero en este momento Podemos decir El último video Cuando Carolina Estará con nosotros Así que bendiciones a todos Oren por la vida de Carolina Y por la vida de la niña de Carolina Así que será hasta la próxima Que Dios los bendiga Bendiciones